¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jimmy González y Grupo Más en la sección tejana del Ray Cowboy ¡Vámonos con este video, compadre! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! 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 y la más esperada por toda la raza tejana y ya nos vamos pero antes antes de despedirnos tenemos por ahí un regalito a nombre del rey cowboy de noches bravas para mis compadres del mariachi los dorados que pase un representante por favorcito que sí y muchísimas gracias por haber estado con nosotros es un placer tenerlos en el programa muchas gracias ahora sí que es otro concepto pero hermoso espectacular a mí en la persona me fascina me fascina en el mariachi y algo bien mexicana de verdad que es un orgullo tener un gran mariachi aquí en el programa y espero que no sea la primera vez el regalazo y también tenemos rosita por ahí lo recordamos próximo lunes 13 de enero 8 de la noche venga a las 8 de la noche ahí vamos a estar todos con clases para poder apoyándolos y todo a ver al momento solo el lunes nos esperamos el lunes a las noches de la noche solamente los lunes de momento pasen los lunes y esperamos que sean dos días a la semana pero vamos a iniciar con el vamos raza y nosotros nos despedimos muchísimas gracias muchísimas gracias al mariachi los dorados muchísimas gracias a los patrocinadores y vámonos con el vídeo a cargo de la música del mariachi vámonos con la música del mariachi nos despedimos porque esto es el rey cowboy tv vámonos raza suéltala que ya muera pero el día que yo me muera muera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar ay que qué bárbaro llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar llorar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey el rey cowboy y se la hay así señor una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey si señor si señor